Hola, 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 muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, hoy os traigo el noveno capítulo de Alan Wake que la verdad no sé si será el último, no tengo ni idea, creo que posiblemente sí, pero a lo mejor no, no sé bueno, pero igualmente, cuantos más faltan mejor, ¿no? se podría decir así que nada, para no dar más vueltas vamos directamente a lo que estamos haciendo que por cierto, estoy grabando de seguido, o sea, que el capítulo anterior y este lo estoy grabando seguido para ver si puedo quitarme ya de encima Alan Wake y poder empezar alguna otra serie o no sé, cualquier otra cosa a ver, es verdad, nos quedamos justo aquí en la central eléctrica a ver o sea, vale no quieto, quieto quieto bichos, bicho Ayayayayayayay... Aquí es la mierda... No... Mierda... Uff... Joder... Vaya los quiebro... Vaya los quiebro que te hago... No hay nada... Un segundito Muy bien, ya está A ver ¿Por dónde íbamos? ¿Por aquí puedo? Sí ¡Me cago en tu muerte! ¡No! Atrás, atrás Joder Madre mía, vaya manera de empezar Cuidado Cuidado, que me viene lo de los hachas Vale Vale Descansa, descansa Porque te queda un ratito Eso es ¿Por aquí se puede? No Pues Nada, por aquí A ver si por aquí arriba Por cierto, ¿qué hora hay más o menos? Para saber la hora Ah, vale Eh, cuidado Que me electrocuto Hostia No jodas Por delante y por detrás, eh Como unos maricones Ah, un poco me voy Hostia Tranquilo Amigo Vale, guay Vamos Poquito a poco Lo que me voy a ver Eso es Bien Eso es Estupendas de la muerte Cuidado con nuestros uternos Un que felicitas Flum Tengo que mirar cuántos llevo Porque llevo llenos pocos, la verdad No pocos, llevo un huevo Ahí arriba hay algo ¿Se puede subir? Vale Perfecto Arriba ¿Qué es esto? Ah, mira, una nota La historia que había escrito en la cabaña se había hecho realidad Tocado por la presencia oscura, había escrito un relato de terror Pero aún faltaba el final La historia estaba incompleta La última página del manuscrito todavía sin terminar Seguía en la máquina de escribir de la cabaña Si conseguía regresar y leer la página Podría escribir mi final para la historia y salvar a Alice Uh, estamos ya súper, súper, súper cerca, eh Estoy como bajo ahora ¿Me tiro? Bueno, no me ha pasado nada Pensaba que me iba a quitar vida, ¿verdad? Ey, cuidado, machote Que te has pegado ¿No será dejándome caer por otro lado? Sí, vale Joder, macho Venga Es para allá, ¿veis? Tengo que caer ahí, de ahí, ahí Bueno Lo mismo vamos a desvelar Vamos a desvelar lo que pasa ¿Qué pasará al final? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé Bueno Que yo me acuerde... Eh... No sé, no sé Ya sé, ya sé Me cago en Dios Me cago en Dios Otra vez Me cago en Dios Otra vez Otra vez Otra vez Venga 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 Me da un paseíto Mientras No, que me electrocuto Vale, ¿cómo? No Venga Venga Ahora Joder, macho Y... Ahí ¿Algo de atrás? No Punto de control Uy, un arbolico Los pipi Los pipi Los pipi ¿Por qué no puedo coger un coche? Llegamos antes No Llegamos yo No, vamos a ver Mica, gusto Hola Uh, pistolitas Para vengar Esto Más de bengala Muy malo pinta La verdad Pinto toda la huerta Puente, ¿no? Bueno Eh, otro de café Muy malo pinta Pasa Voy Hostia No voy a llegar A otro lado Poo Venga Al final Hostia Miquel En la de tu Venga Cuidado Cuidado Vamos Cuidado Llegamos Venga Antes de que se apague Al engala Dale Ahí está Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Uf, qué pensaba Que eso Está raro Nada Venga Escopetita Límite Muy bien Esto Estupendo Estos serán los de La noche se levanta Vamos 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 Toma Toma ¡Oh, Dios, espérame! ¡Madre mía! ¡Vaya forma de cola en curva! ¡Quieto! Un poquito, un poquito a poco, chulo ¿Tienes prisa? ¿Tienes prisa? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está, muy bien lo voy a llevar! Eh, mirad, mirad, mirad ¿Entienden? Eh, aquí hay algo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Upa, caer! Me fue el parmán Abrimos... ¡Hostia! ¡Del carajo! ¡Me viene del carajo! ¿Tengo otro recargado? Vale Pues sigamos con la pistolita Punto de contra ¡Gracias! 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 ¡Nos! ¡Nos! Listo Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica Había visto versiones pintadas por todas partes Indicaban dónde encontrar suministros ocultos Ah, mira, es verdad, la llama esa Eh, mira, ahí hay algo Listo Vamos a ver Que nos encontramos aquí dentro ¡Alto! ¡No se mueva! Señora Weaver, Cynthia, estoy de su parte Demuéstrelo Usted conocía a Saint Thomas Saint Usted es la señora de la luz de la canción ¿Puede ayudarme? Ya era hora, joven Llevo muchos años esperándole Muchos años Está en el cuarto iluminado ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas El cuarto iluminado está en la presa Lo construí para protegerlo ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos Puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero Vamos a coger las cositas Que era una partena No vamos a salir de aquí De noche jamás Es la primera recta Ha estado saltándose las reglas, joven Y mire a lo que nos ha llevado No, tengo una ruta secreta e iluminada Un antiguo colector de agua Eh, otro Algo no funciona en los transformadores Si chupa la electricidad de emergencia El colector quedará a oscuras Hay que cortar la energía En los transformadores Y quiere que lo haga yo, ¿no? Joven Es usted al que le gusta saldarse las reglas Yo no puedo salir en la oscuridad El cortocorriente está fuera Yo, gira Keep going Y a fuego nuestro de luz Safe haven What? Jeje, ¿Y dónde está eso? Ah, vale Hola, escuchaba algo ¿Qué pasa? Coño Bueno, que manía con ponerme en el inventario las armas que no conozco. Vaya opción. Poder confiar en Weaver. Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura. Ella llevaba décadas. Joder. Podía ver el cortocircuito que dejaría sin suministro a los transformadores. Debía llegar hasta él. A ver, ¿qué pone aquí? Antes de nada. Vale. O sea, y tengo que llegar allí. O sea, tengo que llegar, tengo que poner... Si pudiese pasar los portones, podría acceder al cortocircuito. Ah, pero... A ver. Hostia, que simpático. A ver si lo hago ya. Toma, ya lo he hecho. Vaya el kicker. El guliror. ¿Cómo está con los pushless? Se los... Vamos, los bebelos, se los bebelos, los pushless. Esto no, esto es una chorra como que puede un pin. Vale, listo. Fácil. ¿Quién diseña estas cosas? Eh... El puesto del transformador quedó a oscuras. La ruta de las turías de Wither debería ser segura. Tuf, esto tiene una pinta muy mala, eh. ¡Mica! ¡No me parece una sombra! ¡Oh! ¡Activate! Vale. ¡Lit! Vale. Vale. Hostia o menos. Ahí están los demás. Eh, aquí hay uno. Ahí está. Mierda. ¡Hostia! ¡Quito! Vale, vale, vale. Bien, ala, bien. Vamos al lío. Rápido. Vale, bueno. Listo. ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Ah, vale. ¿Cata? Por aquí, joven, sígame. Vamos, vamos, el colector ya está vacío. Podemos irnos. Por aquí, hay que irse. Los conocí a ambos. Los conocí a Tom y a Batman. Ah, Consuelo. Bueno. Yo estaba tan enamorada de él. Era muy guapo. Estaba... ...celosa. Parte de mí se alejó cuando ella sufrió el accidente. Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir y despertó a las tinieblas. Intentó traerla de vuelta. Pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a darme cuenta. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara. Pero no era él. Bárbara era adulte. Tom no lo vio hasta que fue tarde. Intentó corregir su error y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. Ah, era muy famoso. Pero después de aquello nadie lo conocía. O sea, un escritor exactamente igual que ahora. Igual que Alan. Por si volvías. Ocurrió exactamente la misma historia pero... ...hace... ...30 años, ¿no? Ocurrió lo mismo. Tom, sabía lo que yo sentía. Sabía que no le diría que no. Construí el cuarto iluminado y lo puse ahí. ¿Esta es? Me gusta. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad. ...que deformará la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla, ¿sabes? En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas, jo. Él nos salvó con la luz. Pero la oscuridad permanece. Deja una boca. Para hoy, ¿eh? Gracias. Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. ¡Hola! ¡Al! Barry, vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¡Oh! ¡No! ¡Por el amor! Vale. ¡Barry! ¡Barry! Tenemos que ir a ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llorar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. Listo. ¿Eran muertos o qué? Hay una manuscrita. Sara casi empezaba a relajarse. Quizá podría convertir aquello en una victoria. De pronto, oyó un sonido. Como si una sierra se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. Vale. ¿Qué está pasando? Ahí está. Vamos, vamos, ahí, junto con otro Pasa y pasa, para ¿Es por aquí? No, es por aquí ¿O no? Un momentito O sea, yo por ahí he bajado O sea, es por aquí Vale, vale Ok, ¿cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, venga ¿Tengo una pelilla, por este caso? A ver, ya tengo aquí El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos ¿Puedo? Ofu, bengala Por el suelo Mala sensación, eh, la verdad ¿Cómo? ¡Barry! ¡Barry! Voy a parar, no estoy bien ¡Gol! ¡No aguanta! ¡Voy! ¡Veo, se, 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 se... ¡Lo ha hecho todo el mundo! Listo ¡Hala! Sabe cómo se hace una entrada, güey Y vamos a salir como Bats Cassidy y Sandansky Tengo otro final en mente Sí, estoy, estoy bien Gracias por preguntar ¿Tengo aquí? No Sabía que estarías bien ¿Y eso? El ojo llameante de Mordor ¡Graciosa! ¡Qué risa! ¿No teníamos que ir a algún sitio? ¡Quedamos con Weaver en la presa! Poder tirón a la presa Este tío jota A ver Vale Ese es el ascensor, se supone, ¿no? Que me ha dicho la chavala Hostia Ahí lo lleva Ahí lo lleva ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Están por todas partes! ¡No! ¿Cuántos son? ¿A dónde ha ido ese? ¡Ay! ¡No puede estar pasando! ¡No puede estar pasando! Vamos a encargar también ¿Eso? ¡Ya ha pasado! ¡Estamos a salvo! ¡Has ido! ¡Vaya! Creo que ya está Vale Vale ¡Hey! ¡Algo me huele mal! ¡Hay que estar atentos! ¡Wake! Llame al ascensor Yo lo vigilo Creo que he oído moverse algo Vale Ahora simplemente Tengo que esperar a que baje, ¿no? Obviamente Obviamente ¡Ostia! Venga, fiesta La fiesta Fiesta de ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Adiós, eh! Es el valle gante ¡Ya vienen! ¡Hay que contenerlos! ¡Echa! ¡Echa! ¡Viva disparando! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡De casa! ¡Aquí! ¡No! ¡Pero! ¡Oh! ¡A un lado de la arca! ¡No! 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 ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Qué tío! ¡No lo veo! ¡Aquí está! ¡Al! ¡Vamos! ¡Al lío! ¡Vamos! ¡Alta, Aleal! Me estaba llegando ya sin municiones de iluminadores. Casi hemos llegado. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, Wei? Bueno, Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. ¡Dios! ¿No podrías escatimar más detalles? ¿Toma Zane? ¿En serio? Como si me dice que está el Jedi. No, Tom existió de verdad. Vale. Joder, ¿cómo estamos? Madre mía. Listo. ¿Cómo? ¿Que mantenga el botón pulsado? Vale. Ahora entro aquí y me quedo yo fuera, ¿no? Anda que no. Visto. Joder, macho. Joder, macho. Joder, macho. No, 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 no. No, 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 no. No, no, el fin, yo. Aquí. Otro. Puntos de control Gonzalo. Puntos de control Gonzalo. Puntos de control Gonzalo. Puntos de control Gonzalo. No, se van, se van. Ahí estamos. ¿Qué pasa ya ahora? Joder. Me superaban claramente el número. El fruto podría igualar las cosas. Me adora, me toca a mi. Ocho, vale. Se carga. Vamos, vamos, vamos. No. ¡Calla por dios! ¡No, por dios! ¡Ay! Se carga. Se carga. ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Calla por dios! ¡Joder, macho! ¡Papidado! ¡Lamado! ¡Mierda! ¡Pizza! ¡Mierda! ¡Mierda! Basta. Hasta aquí has llegado. Ostia. Para. Detente ahora. No sé por qué, pero creo que tengo que salir corriendo. Sí, sí. Acordo. Pero... Por aquí. Vale. Eso es. Ostia. Venga. Alan, te vas cansado ahora, hijo mío. Que inoportuno eres. Coño. ¡Mi coño! ¡Mi coño! Corre, corre, corre. ¡Mi coño! ¿Qué carajo? ¡Uf! ¡Mi cago un tío! ¡Voy! Coño. Venga Joder Como si no hubiera ocurrido nada Cuidando el cuarto iluminado Aquí no hay una sola sombra La electricidad está garantizada Y las bombillas están numeradas Las cambio regularmente Según su modelo y marca Hay una antigua base militar El Reinko Se usó durante la segunda guerra También operaban por aquí Supongo que ellos construirían esto Sí, lo hicieron Este es mi lugar Bueno, a ver qué nos espera Un poquito de relajación Porque no tengo pena ni munición Nada más que tengo de esto De la pistola ¿Tengo que hacer algo? Vale La página era autobiográfica Un recuerdo de mi infancia Pero yo no la había escrito Era obra de Thomas Sein Y se suponía que ya no existía Ninguna página de su obra Cuando tenía siete años Alan luchaba por no quedarse dormido Cuando al fin se dormía Pronto se volvía a despertar Gritando con las pesadillas Aún en la memoria Un día su madre Sentada en su cama Le dio un viejo interruptor Lo llamó el chasqueador Y le dijo que al usarlo Se encendería una luz mágica Que espantaría al monstruo Para unir al talismán Con todo el poder posible Le dijo que se lo había dado El padre de Alan Alan nunca lo conoció Y todo lo concerniente a él Adquiría proporciones épicas Con el chasqueador firmemente sujeto Alan durmió al fin Como un bebé Ahora, casi treinta años después Pensaba en ello Sentado a la orilla de Coldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiró profundamente Y se sumergió Estaba confuso Le había dado el chasqueador a Alice Pero allí estaba Zane lo había creado Al escribir sobre él En una historia Que yo había escrito a su vez Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Bueno, pues hemos acabado el quinto episodio de Alan Wake Y solamente nos falta uno Así que nada Creo que lo queríamos directamente a ello Bueno, por qué no A ver, un poquito Lo que no leo Anteriormente en Alan Wake He escrito una historia de terror Que se hace real Como Tom Sein en los 70 Hasta aquí ha llegado Si sigo escribiendo como quiere La presencia oscura La historia no salvará a Alice Es un relato de terror No sobrevivirá a nadie Usted conocía a Sein Tom Sein Usted es la señora de la luz de la canción Dejó algo para ayudarme El chasqueador Pensaba en ello Sentado a la orilla de Cauldron Lake Con el chasqueador en la mano Respiró profundamente Y se sumergió Ahora puedo llegar hasta ella Puedo poner fin a esto Departure Nueva York, dos años antes Tenía resaca Mi cabeza estaba a punto de estallar Y la luz me hacía daño en los ojos Necesitaba mis gafas de sol Y algunos analgésicos Alguna analgésica En uno de mis mejores ataques de autoengaño Jure que dejaría de beber ¿Cómo? Coger gafas Las gafas de sol hicieron el mundo más soportable Así podía abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol Y los analgésicos A los estilos Max Payne ¿Cómo no? Algún guiño a unos asumidores de juego De Remedy Parece ciego El tío ahora Las pastillas hicieron efecto Al fin me parecía que podría soportar la vigilia Tenía un mensaje en el contestador Tiene un mensaje nuevo ¡Al! ¿Aún sigues dormido? ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Deberías tener tu entrevista en el Tivo! Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla Me ha llamado antes y casi me come Sé que nos pasamos un poco anoche Pero estas fiestas son parte del negocio Mira, te digo esto como amigo Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida ¿Vale? Hablamos luego Y no te olvides de ver el programa Ah, muy bien ¿Para eso era? En el cine del televisivo Vale El tío que lo pone en carne y hueso No, sin hablar En carne y hueso Ya, por culo Allá la comoda Ay, ¿qué resucitó? Allá, chula No, 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 no 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 No, no No, no No, no Bueno, esta mañana estaba enfadada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las 7 de la mañana y bastante conmigo Ya se me ha pasado ¿Tú estás enfadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos Oh, cariño Ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal y podrás volver a escribir Lo siento, cariño Alan, no piensas con claridad Ve a ducharte y vuelve a la cama Sí, tienes razón, cielo Lo siento Cuando acabe todo nos iremos juntos De vacaciones, los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad Sí, por lo que contrasta y no es que digamos que sea mucha paz y tranquilidad De alguna manera, el chasqueador era la llave de la cabaña Debía volver a Coldro Lake para salvar a Alice Volveré al lago para poner fin a esto Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero Todo tiene que encajar Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal Vale, cuando estemos listos Lo siento, Sarah, pero tengo que hacer esto solo Barry, coge su arma Vale Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya Buena suerte, Alan Hasta luego Cuando salí, lucía el sol y hacía calor Había encendido el chasqueador ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago En la página de Shane Yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake A punto de usar el chasqueador Hacia allí me dirigía Perdona, si no estoy hablando mucho Es que la parte final En que estoy ahora mismo hasta yo estoy Embobado Solo De día Rodeado por la belleza de los paisajes del norte Ahí está Ahí me subo a los bancos y sentarme ¿Por qué? Porque me llamo Alan Wake El que no podía saltar las vallas Ah, qué problema Tenía la suficiente imaginación para idear algo así Para haber estado en la cabaña todo este tiempo Atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza Vamos a intentar Estirar pero no sé si va durar un poquito más A la cuenta No sé No tenía forma de saberlo Me dije que no importaba Estaba decidido Nos dirigimos a la isla Que se supone que no está A ver qué pasa ahora Eh, qué pasa ahí tú más lindo Nos va a matar Queda ahora un poquito de tranquilidad ¿Qué pasa? La oscuridad me había tocado Había un vínculo entre nosotros Y siempre sería así Sentía su presencia Hostia Voy a matar Quieto machote Descarga, descarga Ahí está Vamos, Leo Faster, faster Rapidito La presencia oscura Había renunciado ya a capturar al escritor Para que escribiese el final que deseaba Sabía demasiado Era demasiado fuerte Y llevaba el arma que había dejado Thomas Sein Algo con lo que podía herirla Ahora La oscuridad trataba de impedir por todos los medios Que el novelista pudiese llegar a Coldro Lake Y al lugar oscuro del que había salido Hmm Exitaría un checkpoint la verdad Porque se está haciendo capítulos demasiado largos Bueno, sé que ahora mismo Un checkpoint y un corte de capítulos Sería una putada Porque sería dejaros con casi la mil de los labios ya Al final Pero es que si no Se me parece súper, súper largo La renderización Y aunque el capítulo final dure Vamos, yo creo que durará también unas 10 horas Entre el vídeo ¡Uuuh! Adiós Hasta luego Entre el vídeo final Esto será un monedio que durará bastante También Así que en el próximo checkpoint Lo más seguro es que acabemos Este capítulito Si es que lo hago Bueno, por eso es que voy Porque llevaré un montón de los 50 minutos aproximadamente Digo yo ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Uuh! Vaya caballito No, caballito no Es topi Es una topi Madre mía ¡Ay! ¡Ay! ¡Que bien conduzca ahí! ¡Vamos a cojones! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Al carajo! ¡Venga, vos, vos! ¡Al carajo! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡No, por Dios! ¿No hay chip point o qué? Punto de control alcanzado Bueno, pues A ver, ¿qué tenemos ahí? ¡Uuuh! ¡Mala pinta! Sin que nada Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Está bastante interesante Ya creo que nos falta Ya segurísimo El próximo es el final Seguro No sé si serán Cuarto de hora Veinte minutos Media hora No lo tengo muy claro Pero igualmente tengo que cortar Porque se está haciendo muy largo este capítulo Y va a tardar mucho en subirse Bueno, no mucho Pero va a tardar bastante en renderizar Sobre todo Sin que nada Espero que os esté gustando Y nos vemos en la próxima Chao Cuidaos ¡Gracias! ¡Gracias!